Tremendo placer de saludarlos nuevamente junto a la Villa Deportiva, ahora sí. Acompañando como siempre al Seleccionado Nacional, hoy en esta cita casi te diría histórica que va a vivir la escaloneta aquí en el Mario Alberto Kempes, cuando ya de a poquito vemos que no es poca la gente que llega, es muchísima. Y por eso vamos a tener por supuesto testimonios también, para ir de a poquito adentrándonos en todo esto que va a ser esta travesía del Seleccionado Argentino en tierras cordobesas. Vamos a ir principalmente, cómo no, con las protagonistas te podría llegar a decir de esta noche. Cómo de a poco vemos que por los accesos se va llenando de gente que seguramente nos va a estar dando su testimonio. Lo molesto un segundito nomás para un par de preguntas. Vamos los pibes, ahí. Primero, ¿cómo andamos? Un gusto. ¿Tu nombre? Benjamín. Benjamín. ¿Desde muy lejos venís para acompañarnos? No, desde Río Quartz. Perfecto, nomás con muchas ganas de ver a la Seleccion, sin Messi, pero que sin embargo viene. Muy emocionado, primera vez viendo a la Seleccion Argentina y apoyar con todo. Con toda la suerte hermano, muchísimas gracias. Gracias a vos. Así como vemos cómo de a poquito se va acercando la gente, cada vez más cerca del encuentro entre Argentina y Colombia.